Ramiro Alcáine, felicitaciones, el ganador está a final de la clase 3. Un sprint final realmente muy bueno para el Clio y para vos para volver al triunfo. Sí, la verdad que sí, hicimos una muy linda carrera. Sabíamos que teníamos un gran auto desde el día viernes, tenía una idea de cual es importante, la pudimos arreglar para el día domingo y por suerte pudimos demostrar el gran auto que teníamos, que me entregó Gaby Rodríguez y se vio con los buenos motores. Ramiro, pensando un poco en lo que fue la carrera en sí, una carrera que no dio respiro porque no hubo neutralizaciones, no hubo pausas prácticamente y hubo que ir a fondo toda la vuelta. ¿Cómo sentiste el ritmo del auto? No, el auto iba muy bien, yo fui a fondo en todas las vueltas, te soy sincero, porque veía que tenía auto pedido para adelante, era lo que intentábamos hacer. Cuando quedó segundo, pregunto cuánto falta, me dicen que falta mitad de carrera, tratamos de asegurar las vueltas, pero ir lo más rápido posible. Por suerte nos pudimos acercar a Juan y en dos o tres vueltas pude pasarlo. Contame también cómo fue la situación con Marcos Agostino primero y después cómo fuiste armando la superación contra la Mona. Con Marcos, nada, veo que él viene más despacio que yo, pero lo vengo arrimando, lo vengo tratando de que se equivoque, pero bien, lícitamente. Llegamos a la curva uno, yo me tiro por afuera, o sea, me tiro por afuera, empieza a doblar, a frenar por afuera, a tirarme, no me tiro. Él tiene que frenar del lado de adentro y en vez de doblar para la derecha, no sé si sin querer o queriendo, sacándome para afuera, se cruza delante mío, yo no, voy con el volante derecho. ¿Y después con Taramona? Y con Juan veo que vengo más rápido que él en todos lados, menos Ascari, que seguía con una idea de cola. Y tratamos de armar la maniobra, veo que en la horquilla le costaba frenar más, y en la horquilla o en la uno, por suerte, freno bien por afuera en la uno, o sea, hay freno por adentro y le trató de hacer la tijera y bueno, salió. Ramiro, después del podio en Río Cuarto, la victoria aquí, ¿viene levantada el ritmo del auto y del conjunto en general? Sí, la verdad que sí, bueno, ahora vamos a tener 50 kilos en la plata, no sé qué va a pasar, pero bueno, vamos a tratar de sumar puntos y estar lo más adelante posible para ver si podemos pedir al campeonato. Ramiro, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Gracias a vos y un saludo a César, que nos acompaña siempre, y bueno, ojalá que sea así.